Julio César Chávez Jr. asegura que Vivol vs. Beterbiev tuvo que acabar en empate. El hijo de la leyenda mexicana habla sobre el encuentro de los rusos. Artur Beterbiev logró derrotar a su compatriota Dimitri Vivol, y se coronó en Arabia Saudita al unificar los cinturones del peso semipesado, el pasado sábado 12 de octubre. Ya habiendo culminado el encuentro, siendo uno de los más aclamados por la gente, han surgido múltiples disgustos por la pelea que se llevó a cabo en el Quinto Marena. Entre ellos, la de Julio César Chávez Jr., quien asegura que la batalla tuvo que acabar en empate. El campeón de la FIB, CM Beombe en peso semipesado, se enfrentó al campeón de la AMB invicto. Por un lado, Beterbiev, con un récord impecable de 20 victorias por knockout, representaba un reto para Vivol, también invicto en 23 combates. La pelea fue muy pareja, donde el nacido en Kazabjurt estuvo buscando un knockout rápido, pero su rival resistió y tomó la ventaja en la segunda mitad del combate. Finalmente, tras 12 asaltos, Artur ganó por decisión dividida, consolidándose como campeón unificado. Horas después de que finalizara el enfrentamiento, el hijo de la leyenda mexicana compartió una historia en su cuenta de Instagram. En ella, expresó que la pelea fue más equilibrada de lo que indicaron los jueces y que, en su opinión, el resultado debió haber sido un empate. En el round 10 tenía un punto arriba a Vivol, pero dejó ir los últimos dos rounds. Lo regaló. Fue similar a la pelea de Oscar de la Hoya versus Tito Trinidad, comenzó escribiendo. Luego, añadió, ningún juez vio ganar a Vivol, y eso no es una coincidencia. Y para finalizar la historia, comentó, no hubo ningún robo, pero me hubiera gustado un empate. Si bien para Chávez Jr. no fue un robo, como lo aclaró, para muchos sí lo ha sido. En un sorprendente giro, no fue Arthur quien dominó desde el inicio con su potente pegada, sino Vivol, quien tomó el control en los primeros tres asaltos gracias a su velocidad y efectividad con el hub. Aunque Beterbiev intentó reaccionar a partir del cuarto asalto, dirigiendo sus golpes a las zonas blandas, su rival se mantuvo ágil y con una defensa sólida, lo que dificultó su estrategia. El combate se volvió un juego táctico, con el ganador del combate buscando el knockout, pero sin éxito. Y aunque el perdedor mostró mejor técnica y movilidad, los jueces le dieron la victoria a su contrincante, quien ganó por decisión dividida.